Desde ayer expresamos, manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández, un símbolo de la canción ranchera, un cantante popular conocido en México y en el extranjero. Y vamos a terminar la conferencia escuchándolo, vean, pónganse de acuerdo, qué canción, mientras estamos desahogando todos estos temas. Además, también el Atlas fue campeón, felicidades, después de 70 años en penaltis. Y felicidades al Atlas y a todos los aficionados.